El tú que tienes medio loco, medio loco, por favor Tú me tienes medio loco, medio loco, por favor Ay, medio loco por ti, medio loco por ti me siento Me la paso de día y noche preguntándole al viento Ay, ¿qué será de ti? ¿qué será de tu pelo negro? ¿qué será de tus dos estrellas que me roban el aliento? Ay, tú me tienes medio loco, medio loco, por favor Tú me tienes medio loco, medio loco, por favor Ay, medio loco por tu amor Medio loco con tu recuerdo Que se pasa poquito a poco recorriéndome el cuerpo Oye, venete que ansiedad La que me envuelve si no te tengo Ay, yo te pido, te pido, niña, ven, devuélveme el aliento Ay, tú me tienes medio loco, medio loco, por favor Ay, medio loco por ti, mi amor Me tienes medio loco, medio loco, por favor Ay, yo te voy a pasar por la calle equivocada Abre tu cortina, atiende mi llamada Adornaré la luna con tu sonrisa y con tu mirada Tu sonrisa como café Negro, un café que me quita el sueño Como te explico, mi niña, que quiero ser tu dueño Ay, tú me tienes medio loco, medio loco, por favor Ay, loco, 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 lo que no estoy Me tienes medio loco, medio loco, por favor Y con New York salsa, medio loco Tú me tienes medio loco, medio loco, por favor Sin sentido, sin razón, ay, medio loco Escucha mi corazón, ay Tú, 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 tú loco, loco, por favor Me tienes medio loco, medio loco, por favor Amor, la copa divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre Por una mujer Me tienes medio loco, medio loco, por favor ¿Dónde estará mi niña? Allá en el bosque de la China Ay, la chinita se me perdió, se me perdió Que tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes Lo, lo, loco, por favor Ella loco, ella loco, por favor Ay, tomando pastillita pa'l corazón Ella loco, ella loco, por favor Y tú me tienes, me tienes, me tienes, tienes fuera de control Ella loco, ella loco, por favor Oye, y hasta la bilirrubina se me subió Lomko, rompo ¿Pero qué pasa? Lomko, rompo Ay, ¿qué pasa? Lomko, rompo ¿Pero qué pasa? Lomko, rompo ¡Lomko, rompo! Me quieres medio loco, medio loco por tu amor Me quieres medio loco, medio loco por tu amor Gracias por ver el video